La última jornada del primer foro de empresarios en Holguín ofertó al público los productos expuestos durante los días del evento. Convocado por el gobernador de la provincia, Julio César Estupiñán Rodríguez, la cita propició el encadenamiento de los actores económicos del territorio, con la mira puesta en la diversificación y exportación de varios rubros comerciables. Yo creo que el impacto ha sido muy positivo sobre todo, un impacto que tal vez sea intangible, pero está en la motivación de nuestros actores, todos con los que hemos intercambiado, los que hemos conversado, han validado de muy positivo y expresan la pertinencia del desarrollo de este tipo de eventos en aras del encadenamiento productivo entre ellos. Los bancos popular de ahorro y de crédito y comercio acercaron sus servicios al público presente y ofrecieron las bondades del transfermóvil como herramienta útil para el pago electrónico. ¿Para qué? Para que se puedan registrar en el próximo nuevo negocio. El primer foro de negocios Holguín 2021 permitió la firma de 96 cartas de intención y 26 contratos donde participaron provincias de otras regiones del país que lograron consolidar negocios con el empresariado holguinero. La experiencia de este evento demuestra cuánto más se puede hacer para lograr que crezca la economía del territorio en medio de un panorama complejo, pero no difícil de enfrentar. Desde Holguín, Rafael Orama y Alíuban Moreira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.